Bienvenidos a EcoFútbol, el mejor noticiero del fútbol colombiano. ¿Qué tal familia EcoFútbol? El grupo de nuestra selección Colombia jugó su último partido. Costa Rica ganó 2-1 a un flojo Paraguay, que se fue del torneo sin sumar ni un solo punto. Mientras que Costa Rica se clasificó por tercera vez en su historia a unos cuartos de final de una Copa América. Ahora vámonos al mejor partido de la fecha de este torneo. Nuestra amada selección Colombia contra los Brazucas. Y a pesar de ir perdiendo a los 20 minutos, nuestra selección fue muy superior en todo el partido. Con más de 13 disparos y un porcentaje del 60% de la pelota. 1-1 finalizó el partido y así nuestro rival será Panamá. Familia EcoFútbol, ahora más que nunca debemos apoyar a nuestra selección Colombia. El mercado de fichajes en Colombia aún se sigue moviendo y novelas como la de Roger Martínez al Nacional están en su mejor momento. Ya que muchos medios informan que hay un acuerdo con el jugador para su llegada que solamente falta la aprobación del equipo argentino. ¿Hinchadas verdolagas creen que se hará este gran fichaje? Y así como Nacional piensa en fichajes, hoy hicieron oficial la despedida de su goleador con este mensaje. Gracias Jefferson Duque por tantas alegrías, por tanto respeto y amor a este escudo. Te va haciendo un histórico. ¿Cuál creen que será el futuro del goleador? Otro jugador que se despidió ya oficialmente de su club fue Vladimir Hernández. Dejó al junior de Barranquilla y en su palmaré se va con tres títulos de liga y una copa. El panita Juan Guillermo Cuadrado finalizó su etapa con el Inter de Milán y aseguró que fue el año más difícil de su carrera por todas las lesiones que vivió. El jugador Oscar Perea llega como nuevo jugador del Star Brox por 5.5 millones de dólares. El equipo dueño de su pase era el Atlético Nacional. Hay rumores de unos nuevos fichajes para el Independiente Medellín. Están a la espera la llegada de Gerson Mosquera y de Danovis Quiñones. Ambos jugadores están a la espera de exámenes médicos y llegarían en préstamo desde Argentina y del Once Caldas. ¿Les gustan los refuerzos del Independiente Medellín? El equipo de los millonarios ha hecho un pedido especial. El jugador Sergio Mosquera está muy cerca de ser jugador del equipo embajador. Familia con fútbol, eso es todo por hoy. Los invito a suscribirse y activar la campanita para más notificaciones. Nos vemos en un próximo video.